Buenos Aires, Ciudad. Mañana seguimos con más Rabí y... Por supuesto, claro que sí. Mirá lo que tengo acá, eh. No me lo afané de ninguna panadería. Lo hicimos hoy a la mañana acá. Parece afanado de una panadería. Son figacitas de manteca. Ese pancito de manteca, vas al restaurante y decís, ¿cómo harán esas figacitas de manteca? No temas, es fácil. Decime, ¿te animás a probar una mientras o no? ¿Qué te parece? Este es ideal para el sanguchito de la playa. Claro, mostrarle un poco a la gente cómo es por adentro la miga para que la gente vaya viendo y se tiente un poco en la casa. Es ideal para el sanguchito. No, el horcito que tiene estas figacitas. Sí, a vos también te doy todo el tiempo. Si no te vas a poner celoso que le diga a ella que a vos no. Están calentitos. ¿Viste? Están recién hechos de verdad. ¿Cómo se hace esto? Esto es muy fácil, chicos. Presten atención. Necesitamos un kilo de harina. Un kilo de harina, ¿sí? Y acá la sal, la que te permita a vos tu salud y tu dieta. Una cucharada sopera va a estar bien. Puedes ponerle más, puedes ponerle menos. Mezcla bien la sal en la harina. Clave para que después... Con el dedito nomás. Con el dedo. Clave para que después te funcione bien la levadura. Por otro lado, tengo acá 50 gramos, un bloque, de levadura, de esa que viene prensada en cubitos, con un poquito de azúcar. ¿Para qué? Para que ayude a la fermentación. Me pongo nervioso porque pienso en los tiempos y digo, bueno, hay que llegar. ¿Te puedo dedicar esta receta a Maricel Oliveros? Qué fanática suya. ¿Le puedo mandar un beso? Maricel, te mando un beso enorme. Ojalá que estas figazas sean de tu gusto. Se le prepara a Marianito, dale. Bueno, ahí va. Entonces, leche tibia. Microondas, un minutito, la leche es en tibia. Y si no, dejala fuera de la heladera cuando arrancás la receta. Leche tibia, un chorrito. Dejá que esto fermente. Fijate cómo va cambiando. ¿Ves que está firme? Sí. Levó, magia. Si la leche está muy caliente, la levadura se muere. Me encantó la botellita de leche que trajiste. ¿Viste? Es una vaquita simpática. Tenemos una vaquita ahí atrás y la ordeñamos de vez en cuando. Mientras preparas la mejor figaza. Sí. ¿Sabías que esta semana se celebra en la Argentina la Semana de la Pizza y la Empanada? Como todos los años, la organiza Apize, la asociación que representa a los propietarios de pizzerías y casas de empanadas. Te invitamos a celebrar la Semana de la Pizza y la Empanada del 5 al 11 de septiembre en las mejores pizzerías y casas de empanadas del país. Si ves el logo de Apize en un local, entra y disfruta de las mejores pizzas y empanadas de la Argentina. Porque Apize es garantía de buenas pizzas y empanadas. Viste que es Apize Ruggeri que me cargaba ayer. Te dijiste Apize y es Apize. Apize. Viste que es Ruggeri. Mirá, igual te quiero decir una cosa. Yo que pude viajar por el mundo, te digo que en Argentina tenemos una de las mejores pizzas del mundo. Guarda con ese dato. Porque en otro lado de la pizza es más... Hice mucho gusto la pizza. Sí, vamos a hacer... Hice calzone, pero vamos a hacer alguna pizza más con algún otro relleno. ¿Te gustó el pan, eh? Me encantó, es muy rico. ¿Cómo te llevas con el amasado? ¿Bien o no? Más o menos. Bien, bien, bien. Sí, pero está ahí medio costado. 200 gramos de manteca fue lo último que le incorporé a este pan, ¿se entiende? Manteca que estaba blanda, pero no pomada como siempre, ni tampoco sacada de la heladera. Simplemente a temperatura ambiente, pero que conserve su forma. La voy amasando y voy poniéndole leche tibia también, ¿eh? Sí, amasar, amasar, amasar. Sí, perdón, no te quiero manchar. Amasar es el secreto de cualquier pan y hay que perderle miedo a las masas. ¿Por qué? Primero porque es bastante desestresante, otra que el arte de vivir. Y segundo, porque es más barato hacer el pan en tu casa que ir a comprarlo, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro que sí. Hay mucha gente que se compró últimamente esas máquinas de hacer pan. Este pan sirve para esa máquina también. En realidad, dos minutitos, pero es una vida. Este pan sirve también para la máquina de hacer pan. Lo único que no te van a quedar los bollitos así, te va a quedar un pan tipo lacteado grande. Bueno, vos lo amasás. ¿O dos panes pensás preparar con esta masa? Sí, de esta masa salen por lo menos 36 bollitos de los que ves ahí. ¡Oh, wow, un montón! Rinde mucho. Esto vos lo dejás tapadito así, tuc, descansar por lo menos media horita y se convierte en esto que está acá. Ahora, un minuto, un minuto más, Andino. Sé bueno, por favor, que quiero mostrar cómo se desgasifica esta masa, ¿ves? A ver. Se desgasifica y lo otro que se hace es así, mirá. Me encanta esos términos de coco, desgasificar la masa. Ahí. ¿Ves? Esto es clave para poder hacer los bollitos de manera fácil. Apretás. Sos un artista, coco. Viste, acogotás la masa, acogote, acogotás la masa y después una vez que la acogotaste, haces tic, tic, tic y bollás, 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 bollás. A ver, mientras preparás más bollitos, llega Tigre a la exposición de la Era del Hielo. Todas las especies de la Era del Hielo con animales robotizados a escala real. Desde el primero de septiembre, esa es Josefina, en Pipa Tigre, no te lo podés perder. Por primera vez en Buenos Aires llega la asombrosa exposición La Era del Hielo. Un viaje en el tiempo para conocer las especies que habitaron este periodo con animales robotizados a escala real. La Era del Hielo. Desde el primero de septiembre, en Pipa Tigre, al lado del puerto de frutos, entradas a la venda en el predio. Les quiero agradecer a la gente de Bodea Cruz de Piedra que nos mandó unos vinitos Cuesta del Madero muy ricos. Muchas gracias. ¿Entrega alguno, esposato? Vamos. Bueno, mirá. ¿Ves lo que hago? Una vez que acogoté, como te expliqué antes, esto hago como un bollito, cierro mi mano, pero lo dejo por adentro, ¿ves? Le doy como un contorno con eso y queda perfecto el bollo. Yo lo pinto con huevo, pero lo dejo levar por lo menos 15 minutos más. Tiene dos levados. Un primer levado cuando está entera la masa, un segundo levado cuando ya está hecha bollito. Así se va al horno otros 20 minutos. Guarda con pasarte de cocción. La masa está lista cuando vos golpeás y vos sentís que está duro. Y así quedan los pancitos. Así quedan calentitos. Divinos, ¿eh? Espectacular. Y si no, podemos comer sanguchitos también, como hicimos ahí. Jamón, queso, lechuga, tomate. Bien, bien fácil. Vamos a probar un poco. Vamos sirviendo, gracias. Vamos a ir armando más. Bueno. Las 3 de 1. Nos encontramos mañana a las 9 y media. ¿Lo dejamos con América Noticias? Dale. Gracias Ale Maglietti. Gracias a todos. Gracias. Hasta mañana. Chau, chau. Un beso más.